¡Suscríbete al canal! Los Juegos Municipales Cali 2018 iniciaron las inscripciones que se extenderán hasta el 30 de mayo. En esta nueva versión de la competencia se incluyeron novedosas disciplinas como rumba deportiva, mini tejo y billar. En la Liga Argos Futsal, el Club Deportivo León se prepara para enfrentar a Tolima Ciscafe por la cuarta fecha. El equipo caleño es cuarto en la tabla general con seis puntos y es tercero del Grupo B. ¡Suscríbete al canal!